Para entender dónde estamos y hacia dónde vamos como Fundación del Tucumán, comenzaremos presentándole los objetivos estratégicos del 2024. El primero tiene que ver con ser una organización percibida como única y esencial. Esto implica que las empresas quieran formar parte, que nuestros socios, ustedes nuestros socios nos recomiendan, que otras organizaciones de todo tipo nos busquen para acciones conjuntas. Nos percibimos como esenciales en la medida en que no debe dar lo mismo a la sociedad que la Fundación exista o no, pero también como única a partir de una característica que es la diversidad. Dentro de la Fundación existen grandes empresas, corporaciones, pero también empresas unipersonales, empresarios con mucha experiencia y chicos que recién están comenzando con este desafío de emprender. Queremos retomar la presencia regional que surge de la misma concepción de la Fundación del Tucumán. Esto implica que nos conozcan no solo en Tucumán, sino en las otras provincias de la región. Empecemos a hacer actividades en dichas provincias, pero también que hagamos actividades en Tucumán donde vengan gente de esas otras provincias. Como para todo esto se requieren recursos, queremos pensar en grande y que para poder cumplir con nuestra misión, estos recursos no sean nunca limitantes. Eso implica que seamos altamente eficientes con lo que ya disponemos, pero también que veamos cómo generar más recursos a partir de incorporar cada vez más socios, tener más responsos y generar actividades. Siempre que hagan sentido nuestra misión, pero que nos permitan generar ingresos. ¿Cuál es el círculo de valor que hemos definido y que estamos llevando a cabo para poder lograr todo esto? Partimos de generar actividades y generar muchas actividades. Cuando nos imaginamos a nosotros mismos, lo que nos vemos es como en esta figura, subidos a una bicicleta de spinning, esforzándonos siempre al máximo, buscando avanzar y lograr resultados. Generamos actividades para las cuales buscamos tener la mayor convocatoria posible, en particular entre nuestros socios. Pero es que esas actividades sean de calidad para que nos permitan que nos recomiendan. Si todo esto lo comunicamos adecuadamente, vamos a ir consiguiendo los resultados que pasan por sumar y retener socios y espontos. Si este círculo de valor lo vamos sosteniendo en el tiempo, la fundación va a ir creciendo y consiguiendo resultados. ¿Cómo lo estamos midiendo? A esto, mediante cantidad de actividades organizadas, mediante cantidad de participantes presenciales, mediante porcentaje de socios que participen en por lo menos una actividad. Y nos recomiendan a partir del indicador NPS que buscamos que el promedio sea mayor a 8. Buscamos tener seguidores en redes, buscamos tener participantes virtuales que visualicen los contenidos que generamos y que subimos a dichas redes. Hemos planteado un objetivo de mínima de tener al 1 de septiembre 150 socios. Y también medimos la cantidad de actividades desponsoreadas. Y generamos actividades que hagan sentido a nuestra misión. Estos otros indicadores son de impacto y estos indicadores son los que nos marcan si estamos consiguiendo los recursos necesarios para poder seguir sosteniendo este círculo. ¿Cuáles son las actividades que hacen sentido? Y me imaginé que una forma de presentarlo es a través del menú de la fundación. Un menú solo para los que creen que todavía hay mucho por hacer. Un menú que tiene opciones nada light, como conferencias con personalidad, y temas picantes, con programas diseñados por los mejores chefs de la titela y también locales. Por talleres para los que quieren algo rápido y nutritivo. Que incluye experiencias, nuestra opción más completa, combinación de viajes, visitas a empresas, interacción con aquellos que están transformando el mundo en el lugar en que lo están haciendo. Opciones exclusivas para socios, desde after office, como para terminar el día relajado y con alguna idea interesante. Con almuerzos para comer bien con alguien que te huele la cabeza. Con desayunos para empezar bien el día. Tenemos también nuestro menú infantil online, que es convertir a los chicos en emprendedores con las opciones de programas de Junior Achievement. Pero también tenemos unas opciones a tu medida. Por si hay algo que hace sentido hacer, que no esté incluido en nuestro menú. Si hay algo que nos caracterice la flexibilidad. Y detrás de todo esto, para lograrlo, hay un equipo. Un equipo que gracias a Dios sigue creciendo y que nos permite seguir obteniendo los resultados que nos planteamos. con líderes por cada eje estratégico para trabajar en los distintos aspectos. Innovación, sustentabilidad, apoyo a pymes y emprendedores y desarrollo de capital humano. ¿Cuáles son los resultados claves que venimos teniendo desde nuestra primera actividad? Que fue diseñada desde diciembre del año pasado y hasta las que tenemos ahora hasta el 15 de mayo. Están estos resultados organizados de acuerdo a los objetivos estratégicos planteados. Hemos hecho 18 actividades de programas de capacitación de duración de cuatro lunes, por ejemplo. Hasta actividades que comenzaban y terminaban el mismo día. Con 492 participantes presenciales. Con más de 20.000 participantes virtuales en la charla del doctor Arreazo, que ha tenido un impacto y una llegada a nivel internacional incluso. De aquellas actividades que hemos medido, el NPS está en 9,7. Todavía no hemos empezado a medir lo que es la participación de los socios, porque estamos en pleno proceso de incorporación de un CRM que hemos adquirido. Tenemos 77 socios. Tenemos un sponsor activo y ya se están sumando dos más para actividades que haremos en el mes de junio. Tenemos 13.176 seguidores en las distintas redes. Hemos realizado una actividad en Salta, de la que participaron 42 personas. Y tenemos programada la siguiente, el 6 de junio, en Catamarca, junto con el nodo tecnológico de dicha provincia. Y un indicador de cómo estamos a nivel de nuestros recursos es la privacidad que está en 4.9. La relación entre las disponibilidades versus lo que son nuestro esquema de gastos fijos. Todo esto es una pequeña síntesis para proponerle que sigamos juntos creando un futuro de abundancia para todos. Y que seamos cada vez más. Y ustedes sean los principales impulsores de la fundación, invitando a nuevas empresas a que se sumen. Muchas gracias.